Hola, mi nombre es Manuel Eduardo Melgarejo Betancourt y soy docente de la materia de percusión de aquí de la Unidad Académica de Artes. Asimismo, soy el director del ensamble de percusiones de la misma unidad. Y bueno, como resultado de mucho trabajo también de gestión, de que otros colegas, maestros, hayan conocido el trabajo de estos sorprendentes chicos, chicas, que tengo bajo mi cargo. Tenemos la grata noticia de avisarles que... ¡Nos vamos a Costa Rica! Estaremos participando del 25 de junio al 2 de julio en el Festival Internacional de Percusiones que se llevará a cabo en San José de Costa Rica. Bueno, en diferentes locaciones, así que bueno, les esperamos traer muchas más buenas noticias, mucha más información que van a traer ellos, mucha más experiencia. Y bueno, con esto damos por terminado nuestra gira internacional que fue muy pronto el ir a Francia y remedio a acomodarnos con el horario y de nuevo ir a Costa Rica. Pueden encontrar en nuestras redes sociales, ensamble de percusiones de la Universidad Autónoma de Zacatecas en Facebook, en nuestra fanpage, percuaz en Instagram. Y tenemos YouTube también, al cual todavía no hemos subido videos porque seguimos ensayando, pero bueno, pronto estaremos subiendo más material. Así que muchísimas gracias y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.